Ya yo pasé la madrugada, papá Orando, pienso pasar esta semana y la otra Orando, yo pasaré toda mi vida, Señor Orando, pienso pasar mi vida entera y día Orando, porque tú eres el rey de toda la tierra Y eres potencia y poder Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Porque tú eres el rey de toda la tierra Y eres potencia y poder Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Acabaré con la tristeza, papá Orando Orando Culminaré con la pereza, también Orando Acabaré con la saltadura, papá Orando Orando Terminaré con la amargura de mi alma Orando Orando Porque tú eres el rey de toda la tierra Y eres potencia y poder Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Yo veo tu grandeza, Señor Yo veo tu grandeza, Señor Porque tú eres el rey de toda la tierra Y eres potencia y poder Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Aleluya Acabaré con la tristeza, papá Señor Orando Orando Culminaré con la pereza, también Orando Acabaré con la saltadura, Señor Orando Acabaré con la saltadura, Señor De mi alma De mi alma Orando Porque tú eres el rey de toda la tierra Y eres potencia y poder Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Señor Porque tu trono es el rey de toda la tierra Porque tu trono es el cielo y en el universo Yo veo tu grandeza, Señor Amor 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 Amor